Llegamos al 24 de diciembre y Chivas no tiene un solo refuerzo confirmado para el primer equipo. Al menos no al momento de grabar este video. Y uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese billete que se metió Chivas hace poco, luego de firmar convenios con patrocinadores y televisoras? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no se ha visto reflejado eso que ingresó Chivas luego de firmar grandes convenios? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Es extrañar un poco que siendo ya 24 de diciembre, el equipo de Chivas no haya anunciado un solo refuerzo todavía. A menos que nos sorprendan y nos traigan algún regalo de Navidad. Pero no sé si vaya a ser el caso. Lo más sorprendente de toda esta situación es que Chivas en los últimos meses ha firmado muchísimos compromisos comerciales que supondrían un beneficio para el equipo y que sin embargo no se han visto reflejados en lo que la gente quiere, que son jugadores para el rebaño mayor, para la primera división. Y aquí es donde uno comienza a preguntarse ¿Será acaso que Chivas esté endeudado y ese dinero que llega lo utilizan para pagar deuda? ¿Será acaso que ese dinero que ingresa Chivas por Telemundo, por Mercado Pago, por MG, lo utilicen para otros propósitos? ¿Por qué no se ve reflejado en el primer equipo? ¿Por qué no han llegado jugadores para este torneo? ¿Qué pasa, no? ¿Qué ocurrió? Que con mucha facilidad otros equipos llegan y te ganan futbolistas dentro del mercado. Toda una situación compleja, interesante y digna del análisis. Hay dos vertientes, ¿no? Una que a mí me parece, y es una impresión, que a Mauri Vergara quedó muy asustado después de la era Ricardo Peláez, donde no se invirtió bien. Se despilfarraron millones de dólares que terminaron regresando como cero al equipo de Chivas. Se hicieron polvo. Creo que ya solo queda el chicote Calderón de los futbolistas que contrataron en ese entonces y Chivas está a punto de perderlo sin un solo retorno a las arcas tapatías. Entonces, no sé si eso sea un freno para que a pesar de que han ingresado millones y millones y millones de dólares al equipo, la directiva diga, tranquilos, mejor nos la llevamos tranquilos. Y lo otro, que eso sí está confirmado, es el tema Fernando Hierro, donde el propio directivo ha externado desde que llegó prácticamente a Chivas que el rebaño no sería el patrocinador del resto de los equipos en el fútbol mexicano. Entendiendo que al Guadalajara le quieren vender a precios superlativos. Entonces, me parece que combinadas estas dos situaciones, por un lado, que probablemente a Mauri Vergara quedó asustado de aquel gasto que hizo Ricardo Peláez, y por el otro, un Fernando Hierro que no está muy convencido de gastar tanto, pues llegamos a este punto, al punto donde las Chivas en un 24 de diciembre no han anunciado un solo jugador. Tanto es esta situación que apenas hace unos días, ayer de hecho, los Pumas se adelantaron y le ganaron al memote a las Chivas. El rebaño sagrado tenía dos o tres semanas negociando este tema, pusieron dos millones de dólares en la mesa, Puebla dijo no. Pusieron dos y medio sobre la mesa más un jugador y Puebla dijo no. Llegó Pumas, puso los cuatro que quería Puebla y se lleva al futbolista. Así las cosas, ¿no? Y ahí es pues donde viene un poco esta decepción también por parte del aficionado al enterarse de estos sucesos, ¿no? De cómo pueden llegar otros equipos y ganar a los futbolistas que estaban en la mente del equipo de las Chivas. Hoy tocó el turno al Memote que no lo veremos por acá más allá de que él quisiera venir, de que él tuviera muchas ganas de volver a vivir en Guadalajara, de volver a vestir la casaca rojiblanca, de sacarse esa revancha personal que tenía porque ya había jugado a los 22 años y no le fue nada bien. Pues no, acá lo que vale es el dinero, lo que cuentes quién pone más y está clarísimo que Chivas no lo puso y al no ponerlo pues es difícil pensar que los equipos tomen en serio las propuestas que hace el Guadalajara. Una pena porque si de por sí el mercado de delanteros es muy reducido al tratarse de puros mexicanos pues te ganaron al único que estaba disponible. Por lo pronto el equipo de Chivas la siguiente semana el próximo día sábado 30 de noviembre sí el sábado 30 de noviembre tendrá su primer duelo amistoso de esta pretemporada será ante los leones negros de la UDG mismo que se disputará en las instalaciones de Verde Valle. Ahí Fernando Gago va a tener esta oportunidad de poder plasmar por primera vez las ideas los conceptos el modelo de juego que tiene en mente para estas Chivas. así es que tiene todavía una semana más para trabajar y luego entonces poner en práctica todos estos conceptos que los jugadores tienen que absorber rápido para poder arrancar de la mejor manera. y el debut digamos oficial que tendrá Fernando Gago como técnico del rebaño será el próximo día 13 de enero ya no falta mucho el 13 de enero Chivas estará comenzando su participación en el torneo clausura 2024 cuando el rebaño sagrado reciba a Santos Laguna ese será el primer partido de las Chivas programado para estas fechas venideras y donde el Guadalajara pues tratará de hacer las cosas de la mejor manera para luego entonces poder empezar con el pie derecho. Bien hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo comentando compartiendo dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós